Tras el recorte del presupuesto para el 2020 del 40.6% a la Secretaría de Turismo, dependencia que sería reducida a una oficina de gestión sin tantos recursos, según comentan especialistas y que lejos de ayudar, sus acciones entorpecerían las actividades turísticas. El líder empresarial de Puerto Vallarta y Valle de Banderas, Jorge Villanueva, señaló que hoy en día el ramo empresarial turístico se enfrenta a tiempos adversos, por lo que debe haber una reacción regional en ese sentido, pero con esfuerzos más allá de destinos y entidades. Destacó el esfuerzo que están realizando los empresarios hoteleros de Puerto Vallarta y Valle de Banderas con la implementación de una bolsa de promoción turística, pero resaltó que debe ser mayormente articulado y con la unión de empresarios del país. Yo nunca había visto una Secretaría de Turismo Federal tan acotada en recursos económicos y tiene que haber reacción regional. ¿Qué está haciendo el sureste? Bueno, pues el gobernador Carlos Joaquín está haciendo un grupo de gobernadores panistas para resolver este problema turístico. Yo creo que debería ser más amplio, no tiene que ser partidario. Entonces, lo que se está haciendo en Vallarta y Valle de Banderas lo considero muy adecuado. Por un lado, una bolsa entre hoteleros complementaria a un impuesto. Esto es voluntario, es una aportación voluntaria. Y por otro lado, lo que se está siguiendo en el área metropolitana interestatal. Dijo que ante la recesión y el no crecimiento, cada destino se debe preparar para impulsar el desarrollo y la inversión dentro de sus destinos. Grupos empresariales que sugiro no es la hotelería, estamos dispuestos a apoyar esa bolsa y incrementarla, por supuesto. Obviamente hay que buscar las características. Esta bolsa es voluntaria, esta bolsa no es un impuesto, tiene que ser para promoción y con un manejo transparente. Finalmente, invito a los empresarios a unirse para emprender esfuerzos que permitan que el destino siga creciendo y consolidándose ante este ambiente adverso que vive la industria actualmente. Con imágenes de Andrés Vázquez, CPS Noticias, Israel Torres.